Pues les puedo decir que he solicitado un sobreseguimiento definitivo a favor de mi representado en vista de que la Fiscalía del Ministerio Público no ha podido probar los hechos que imputaron en el requerimiento fiscal ya que la menor fue enfática en establecer que el maestro nunca le ha pedido que sea su novia y nunca le pidió favores sexuales. Por lo que me fui a establecer la solicitud de un sobreseguimiento definitivo y antes que eso, ataqué el hecho de que se violentó el debido proceso. ¿Por qué? Porque se fue a capturar al profesor David Fajardo sin haber iniciado diligencias y no había flagrancia en ningún delito. Por lo que solicité la nulidad del proceso también por falta de flagrancia y violentándose así el debido proceso. Abogada, ¿de dónde cree entonces usted que vienen las acusaciones que ha hecho esta joven? ¿Será que ella malinterpretó lo que el profesor quería tal vez darle a entender a ella? Les puedo decir que desde el primer día de clases la niña llegó renuente a la escuela. ¿Por qué? Porque su compañera de clases hasta el año anterior se cambió de colegio porque iba a estudiar mercadotecnia. Entonces, al no tener su compañera y amiga, la cipota llegó ya renuente al colegio y estableció la maestra claramente que la mamá obligó a la niña a llegar el primer día de clase y le dijo, yo soy la que pago la escuela y usted va a estar aquí. Entonces, ella a lo largo de este tiempo ha estado mostrándose renuente. Capricho sería entonces. Exactamente. Por ahí va la situación, ya que la menor no estaba contenta porque su amiga se le había ido. Pero la madre, perdón, no quería que ella anduviera en bus por la peligrosidad y por eso insistió en que ella siguiera estudiando en la escuela. Espero entonces usted mañana poder tener lo que ha propuesto aquí, un sobresedimiento definitivo. Así es. He solicitado un sobresedimiento definitivo y espero que la señora juez esté con su mente abierta y haya hecho una apreciación justa de la ley y de las pruebas que se le presentaron para establecerlo así. Bien, muchísimas gracias a la abogada defensora del docente David Antonio Fajardo Ponce, ya lo mencionaba ella. Espera que el día de mañana a las 3 de la tarde le otorguen un sobresedimiento definitivo al docente y asegura ella que esto podría ser pues causa de un capricho de parte de esta jovencita. Cabe destacar que el docente pues habría trabajado, estaría trabajando pues en institutos como Salvador Mocá, del JTR, entre otros. Esta es la información que tenemos desde aquí de los Juzgados San Pedranos con imágenes de mi compañero Víctor Carranza. Regreso con ustedes a los estudios.